Pero sí llegó al aeropuerto muy nice sin collarín y sonriendo. Y ahora sale con collarín y de doliente. La hija de Nicandro Díaz ha levantado una voz de alerta en Instagram, lanzando un mensaje contundente sobre Mariana Robles, la novia de su difunto padre. No le crean nada a Mariana Robles. Después del trágico accidente que le quitó la vida al reconocido productor de televisión Cozuma y Quintana Roo, su pareja ha estado en el ojo público, dando entrevistas en programas destacados como Todo para la Mujer y Ventaneando. En estas entrevistas, Mariana ha negado ser la tercera en discordia en la relación de Díaz y ha admitido tener lagunas mentales sobre los detalles del fatídico accidente. Estas declaraciones han provocado una respuesta visceral de Victoria Díaz en las redes sociales, instando a la audiencia a no tomar por verdaderas las palabras de Robles. Es importante recordar que según lo que ha dicho Mariana, Nicandro Díaz ya estaba separado de la madre de sus hijos, Cintia Butrón, cuando comenzó su relación con ella, aunque las fechas exactas siguen siendo un misterio. Díaz dejó un legado de tres hijos con Butrón, Nicandro Díaz Jr., Victoria y Sebastián. En cuanto al accidente, Mariana Robles ha compartido detalles escalofriantes. Describió el momento en que estaban en una moto alquilada, ella con una gorra bajo el casco. Afirmó que no recuerda el momento preciso del accidente, pero sí estar al borde de la carretera con Díaz herido y clamando por ayuda. Respecto a las teorías que rodean el accidente, Robles admitió estar en la oscuridad y sugirió haber perdido el conocimiento en el momento del suceso, lo que explicaría las lagunas en su memoria. Trágicamente, Nicandro Díaz no recuperó la conciencia después del accidente. La repentina partida de Nicandro Díaz ha dejado a sus hijos exigiendo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades sobre el trágico accidente que le quitó la vida. Además, le prohibieron a Mariana Robles, la novia del productor, que se abstenga de asistir al último adiós. Según la versión oficial de las autoridades, el productor de Televisa perdió la vida en un accidente de motocicleta, pero los hijos no lo creen. ¿Piensan que Mariana está detrás de todo esto? Para los hijos del productor y los fans, es un tanto sospechoso que Mariana haya llegado a la Ciudad de México sin un raspón y los días próximos apareciera dando entrevistas con un collarín. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Mariana Robles nos esté diciendo la verdad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. En otros temas, Poncho de Nigris menospreció una pastelería por hacerle la competencia y en las redes lo hundieron. ¿Quieres ver lo que hicieron el público? Los detalles en el siguiente video.